Enrique Díaz Palma Gaviota, préstame tus alas, quiero irme lejos a una playa solitaria A donde nadie pueda a mí verme, a donde nadie pueda a mí escucharme Allá solas hablar con mi Dios, allá solas hablar con mi Cristo Allá solas hablar con mi Dios, allá solas hablar con mi Cristo Gaviota, préstame tus alas Música Perdóname Cristo, yo me olvidaba, que tú a mí me escuchas, que tú a mí me amas Estaba perturbado con tantos problemas, con tantas tristezas que me agobiaba Allá solas hablar con mi Dios, allá solas hablar con mi Cristo Allá solas hablar con mi Dios, allá solas hablar con mi Cristo Allá solas hablar con mi Dios, allá solas hablar con mi Cristo Allá solas hablar con mi Dios, allá solas hablar con mi Cristo Gaviota, préstame tus alas Música 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 Música